Autoridades del Gabinete de Seguridad presentaron a un pandillero salvadoreño que fue capturado en las últimas horas en Guatemala, en la zona montañosa de Chimaltenango. Se trata de Luis Edgardo Aquino García, alias El Único, pues ahora les estamos presentando a este Aquino García, corredor de clica, que fue el que dio el pase para que mataran a los hermanos Guerrero Toledo, a la futbolista Jimena y a otros tantos que encontramos allá en Nuevo Cuscatlán. Los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo desaparecieron el 18 de septiembre de 2021, cuando fueron vistos por última vez en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla, donde habrían amordado un taxi que solicitaron a través de una aplicación móvil. Después de tres meses de su desaparición, autoridades de seguridad confirmaron el 23 de diciembre el hallazgo de sus cuerpos en una fosa clandestina ubicada en Nuevo Cuscatlán. Otro de los asesinatos que se le atribuyen al Único es el de la futbolista Jimena Ramírez, de 21 años, quien desapareció el 24 de octubre de 2021 en la colonia Quezaltepec. Su cuerpo también fue encontrado en el cementerio clandestino de Nuevo Cuscatlán. Como muy bien dijo el ministro, parte de los cargos que serán atribuidos a esta persona están los homicidios de los hermanos Guerrero que sucedieron en el municipio de Nuevo Cuscatlán. De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, las investigaciones para capturar a Aquino García comenzaron en El Salvador y su captura fue realizada por autoridades guatemaltecas. Agregó que desde 2021 fueron capturados 844 pandilleros, miembros de la clica Tecla Locos Salvatruchos. Durante la conferencia de prensa, Gustavo Villatoro detalló que desde la entrada en vigencia del régimen de excepción en marzo de 2022 hasta el 15 de mayo de 2023, El Salvador ha capturado a 68.720 personas. Informo para la Prensa Gráfica, Clarisa Ramos.